Muy buenos días dronadictos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y me está esperando aquí el Capi, voy a entrar, voy a ir para adentro, vale Hemos quedado para desayunar, vamos a ver que sale hoy Porque la lluvia está que va a caer bastante fuerte en cualquier momento, vale Están cayendo las primeras gotas, pero bueno, hoy hemos quedado para volar en unas naves Y voy a ver donde está el Alex, vale, vamos a ver si lo encontramos por aquí dentro Capi, qué bonito amigo, vamos a ver todo, cómo va eso, aquí viendo unos vídeos Llega mucho rato aquí ya, 10 minutitos, mira, todos los ritos de la cerveza, vamos a empezar con alegría Con alegría tía, vamos a salir ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!